¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ante un reto de la historia, la crisis económica, producto de 40 años de fascismo al servicio de la oligarquía y la especulación, no brinda el marco más adecuado para el desarrollo de una sociedad realmente democrática. Vamos a intentar luchar por lo que creemos que hay que luchar. Por la libertad, por la felicidad, por lo que sea. Hay que comprometerse con uno mismo, hay que tratar de ser uno mismo, hay que ir a las libertades personales, plantaros todos y pedir un sueldo digno, ya verás como se acojonan los de la planta noble, ya vivir como un ser humano y no como un robot. Se ha terminado eso de ser víctimas de la vida, hay que vencer a la vida, hay que empezar a tratar de ser libres. Y esto hay que afrontarlo, coño. Entonces tú, comiéndotela con los ojos, le dices en dramático... ¿Y te acuerdas de aquella tarde? Que te besé en el Parque del Oeste. Los besos son estupendos en la adolescencia, cuando dar uno es como escalar la cumbre de la montaña. Si tuvieses unos cuantos años más, nos iríamos por ahí de copas y acabaríamos debajo de una mesa, llorando por las mujeres que hemos perdido. Tú serás para mí. ¿Me oye alguien? Que te quiero. Estamos aquí encerrados. ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Cállese! En este oficio, si nos pica algo, nos aguantamos. Como dicen en el circo, el espectáculo debe continuar. No te preocupes. Dicen que lo importante es amar, y no que te amen. Los que dicen eso son unos gilipollas. Te mandaré una hostal en el Ogron. Yo soy esto. Esperabas otra cosa.